Sí, claro, vamos a ver, a mí lo que me preocupa mucho es que un partido que no es democrático sea blanqueado y no se digan las cosas claramente, porque alguien que tiene el programa que tiene y que dice las cosas que dice, entre otras esta, que quiere ilegalizar a partidos democráticos, lo que hay que hacer es ponerle en su sitio. Porque si no estamos subvirtiendo los valores europeos. En otro sitio se pone un cordón sanitario, aquí parece que se pone una alfombra roja, porque es preocupante que los líderes, por ejemplo, del Partido Popular o de Ciudadanos callen cuando se les pregunta cuál es su opinión sobre eso. Entonces se da un aura de normalidad, como si fuera un partido más. No, no es un partido más, es un partido que no es democrático. Y por cierto, eso luego se traslada a las calles. Y quiero condenar el ataque facha y homófobo que ha sufrido hoy Andonio Rojo, un candidato de Bildu, en estas elecciones, que es absolutamente inaceptable. Eso es lo que se está generando. A esta gente hay que decirle las cosas claras y no es un partido político democrático.